Tengo un pobre corazón que a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió. Entre estrellas de cartón perdí la ilusión que llegara un ángel, me levante y que me pida que lo amé. Y de pronto un día de suerte se me hizo conocerte y te cruzaste en mi camino. Ahora cree en el destino, tenerte por siempre conmigo, pero más suerte es quererte tanto. Pero más suerte es quererte tanto y que tú sientas lo mismo. ¡Una familia con suerte!